Soy Eduardo Luis Ribó, docente e investigador en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo, miembro de la Red de Investigadores en Educación Social y parte del Cuerpo de Legados de la Facultad de Educación en el Sindicato de Docentes Universitarios. Por la presente es mi deseo expresar el total apoyo a una universidad pública, gratuita, laica y de calidad. Gracias.